Condenan detención arbitraria de periodistas de medios católicos. Investigadora advierte que la persecución a la iglesia podría empeorar en los próximos meses. Además, el régimen de Ortega y Murillo recula y decide no ponerle nombre de Roberto Clemente ni de otro reconocido deportista al Estadio Nacional de Béisbol. Y en otras noticias, les contamos el nuevo éxito del cineasta Guillermo del Toro, ahora inspirado en la literatura infantil. Les traemos los detalles. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos con las principales noticias para este martes, 13 de diciembre del 2022. Opositores, organismos de derechos humanos, periodistas y abogados se han pronunciado en rechazo a la detención de los comunicadores Manuel Obando y Wilberto Artola, trabajadores del medio católico TV Merced de la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, Rolando Álvarez, se encuentra detenido de manera arbitraria. Obando es el encargado de medios de la diócesis y Artola, el camarógrafo. Ambos arrestados sin orden judicial anoche del domingo 11 de diciembre en el centro de la ciudad. A estas detenciones se sumó el allanamiento y captura de María Victoria Pérez, abogada de la diócesis de Matagalpa y esposa de Obando. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lo ha denominado un incremento de la persecución contra la Iglesia y la detención del periodista de la diócesis de Matagalpa. Además, exigió la libertad de los periodistas detenidos, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, los sacerdotes presos y todas las personas privadas de libertad por motivos políticos. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, denunció en Twitter que se trata de la continuidad de la feroz represión del régimen contra la institución religiosa. Asimismo, la articulación de movimientos sociales denunció el secuestro de los periodistas Manuel Antonio Bando Cortedano y Wilberto Artola y exigió su liberación inmediata y la de todas las personas presas políticas. La abogada Marta Patricia Molina, autora del estudio en Nicaragua Una Iglesia Perseguida, advirtió que el secuestro de los trabajadores del medio católico podría dirigirse al posible enjuiciamiento contra el obispo Álvarez. Esto nos comentó la investigadora. La detención arbitraria de los dos periodistas católicos de la diócesis de Matagalpa es una agresión que se suma a los 396 ataques que se han efectuado en contra de la Iglesia Católica Nicaragüense desde abril de 2018, lo que demuestra que la dictadura sandinista continuará su ola represiva en contra de los religiosos y laicos porque la Iglesia Católica es una institución que anuncia y denuncia a la luz del evangelio las múltiples vulneraciones de derechos humanos cometidas por la pareja presidencial y sus adectos. Nicaragua es un estado criminal con todas sus instituciones públicas aniquiladas. El irrespeto continuo al estado de derecho también posibilita las arbitrariedades que se cometen a diario en contra del pueblo nicaragüense y ni siquiera las leyes inconstitucionales que la misma Asamblea Nacional sandinista ha aprobado se están respetando. Muestra de ello es la desaparición forzada de Monseñor Rolando José Álvarez, quien hasta la fecha no ha sido acusado y se desconoce también su paradero, su estado de salud, porque la última información que hemos obtenido es la brindada por el señor cardenal hace varios meses y esa es una información que ya se encuentra desfasada. En el secuestro de los dos periodistas católicos no podemos descartar que se deba a dos situaciones. Primero la de eliminar todos los sitios web pertenecientes a la diócesis de Matagalpa porque ambos periodistas trabajaban o trabajan directamente en la misión pastoral de la diócesis y el sandinismo pues necesita erradicar el anuncio y la denuncia que se están haciendo en estas páginas católicas. Y la segunda es que sería para fabricarles cualquier tipo penal delictivo. Recordemos que tanto la Policía Nacional, el Ministerio Público y en general todo el sistema judicial es una maquinaria perfecta para fabricar delitos e inventar cualquier tipo penal delictivo y después utilizarlo para una eventual acusación en contra del obispo Álvarez. O sea, utilizar a estas dos personas para proceder a la acusación del obispo. También puede ser una combinación de ambas. Ahora, los ataques a la iglesia católica continúan incrementando y desafortunadamente me encuentro en este momento realizando ya la tercera entrega del estudio Nicaragua a una iglesia perseguida porque las agresiones no se han detenido y es este año 2022 el más nefasto y agresivo en contra de la iglesia católica nicaragüense por parte de la dictadura y la tendencia es que 2023 sea igual a este año o peor. Este martes 13 de diciembre la dictadura dio inicio al proceso judicial contra Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Después de mantenerlo bajo secuestro desde agosto, el régimen dio a conocer que en los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua se admitió acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Monseñor, a quien lo acusan de supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, en perjuicio, según el régimen, del Estado y la sociedad nicaragüenses. Según el comunicado dado a conocer por medios oficialistas, la Fiscalía asegura que la acusación cumple con los requisitos procesales en contra del obispo. La autoridad judicial confirmó además que el jerarca católico no contará con un defensor de su confianza, sino que le nombró uno, al tiempo que le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023. En la misma causa se encuentra acusado el padre Uriel Antonio Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia en Cébaco y director general del clausurado canal y radio católica de esa ciudad, que se exilió tras sufrir asedio policial en agosto. La dictadura lo acusa de ser un prófugo de la justicia y giró oficio a la Interpol para su captura. Roberto Clemente era la antípoda de la miseria humana, la antípoda del tacaño, la antípoda del egoísta, la antípoda del que se cree que el universo gira a su alrededor. Si se buscara una espléndida portada para su monumental biografía, sin duda que sería el Estadio Nacional. Esas eran las intenciones del régimen hasta el día de hoy. La dictadura de Nicaragua pretendía llamarle Roberto Clemente al Estadio Nacional de Béisbol con tal de quitarle el nombre del ex biglíger nicaragüense Denis Martínez. Sin embargo, la misma Rosario Murillo confirmó que el régimen se echó hacia atrás con sus intenciones. Las autoridades nacionales hasta habían adelantado que el ex pelotero puertorriqueño Roberto Clemente sería declarado héroe nacional, lo cual se hizo efectivo el 6 de diciembre. Sin embargo, los discursos de Murillo que ensalzaron en reiteradas ocasiones al ex beisbolista boricua se esfumaron este martes. El nombre original del estadio, considerado como uno de los mejores de Latinoamérica por la Confederación Panamericana de Béisbol, fue retirado el 23 de noviembre pasado, sin explicaciones por parte de la administración. El nombre de Denis Martínez, el primer latino en lanzar un juego perfecto en las grandes ligas, fue retirado de sus redes sociales y del estadio situado en el centro de Managua. Martínez, de 67 años, es uno de los deportistas más admirados en Nicaragua, debido a sus éxitos en la Major League Béisbol y poseer durante 20 años el récord del latino con más victorias en la mejor liga del mundo, con 245 hasta 2018. Pero se desvinculó del Estadio Nacional de Béisbol en medio de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Luego que el régimen utilizara las instalaciones deportivas como un centro de operaciones de los ataques armados contra manifestaciones antigubernamentales, finalmente el régimen logrará rebautizar al estadio que ya no lleva el nombre de ningún pelotero profesional, sino uno de los adjetivos que la dictadura utiliza en sus discursos para justificar sus acciones represivas ante el mundo. Soberanía. Será llamado Estadio Nacional Soberanía a partir de este viernes 16 de diciembre y sabemos que es un nombre que nos reúne a todos, una palabra que nos reúne a todos, un símbolo de lo que son todos. Estadio Nacional Soberanía. A partir de ya, a partir de esta semana, con esa energía victoriosa que caracteriza al pueblo y a las familias nicaragüense. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es? ¡Papá! ¡Y habla! ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! ¡A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen! Guillermo del Toro estrenó en Netflix Pinocho, uno de sus proyectos más personales y un retrato de la muerte como un ente necesario, hermoso y profundo, según explicó el director mexicano en una entrevista con la agencia de noticias EFE. Inspirado por la oscuridad del cuento homónimo de Carlo Collodi y el recuerdo infantil del miedo que le infundió la película de Disney de 1940, Del Toro dedicó la mitad de su carrera al filme para demostrar que la animación no es cosa de niños, sino arte. El Pinocho del director Tapatío presenta una historia luminosa que explora desde la sabiduría de la inocencia temas como la aceptación a lo diferente, el procesamiento de la pérdida y la responsabilidad paternal. Su interesante relación con su padre y los errores que él mismo cometió con sus hijas en su afán por no repetir la misma historia toman parte en la producción que llegó a la plataforma por streaming después de haber circulado en salas de cines selectos. Y sin mayor sorpresa, Pinocho está gozando de gran popularidad y convirtiéndose en la más vista en Netflix en todo el mundo. Escuchemos al galardonado Guillermo Del Toro. Era fundamental para mí que la vida y la muerte fueran hermanas, que la vida y la muerte tuvieran un diálogo a través de Pinocho, que estaba como en medio. Y quería hablar específicamente de la muerte como un ente necesario, hermoso, profundo. La vida sin la muerte no tiene sentido. Si algo no acaba, nunca empezó, realmente. Y esa relación con la muerte me parecía muy maternal, extrañamente. Y con la vida igual. Me parecía muy interesante que así salió instintivamente en la película. No la procesé intelectualmente, simplemente salió así. Y las energías de la madre de Candlewick o de las gemelas que son carniceras, etcétera, etcétera, son bastante más secundarias. Primarias están solo la muerte y la vida. Yo creo que todo viene de la biografía. Mi relación con mi padre fue interesante, para ponerle de algún modo. Y mi relación como padre, al mismo tiempo me encontré a cierta edad repitiendo los errores que él había hecho y dándome cuenta que tratando de evitarlos, los terminé haciendo yo. Es un poco un acto de contrición, de justicia, de cariño a lo difícil que es la paternidad, en cualquiera de sus formas. ¿Me entiendes? Es muy difícil y hermosa cuando te duele, cuando entiendes, cuando escuchas, cuando miras. Y terrible cuando no. Entonces una forma terrible de paternidad es el fascismo, en donde la imagen paterna del hombre fuerte, del líder intransigente y totalitario, me parece aterradora, ¿no? Bueno, pensamos que lo importante de esta película era que la única anomalía fantástica de la película tenía que venir con Pinocho. No tenemos gatos que hablan o zorros que hablan. Realmente todos los elementos mágicos, el grillo, Pinocho, los seres extraterrenales que son la esfinge y el espíritu del bosque. Todo está ligado a Pinocho, pero el momento en que lo situamos es la Italia fascista de Mussolini entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces el contraste entre la fantasía y la realidad lo hace más rica. Yo creo que la carrera entera de hacer cine es una manera de vivir una vida social que no tuve de niño. A ser un niño muy aislado, muy raro, muy callado y muy delgado. Y todo se me fue quitando. Estoy preparando un largometraje esperando la decisión de si hay una segunda temporada de Gabinete de Curiosidades o no. Puede ir para un lado o para el otro y creo que viene otra película de animación ya dentro de poco. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La presidenta de la Unión Democrática Renovadora y actual presa política, Suyem Barahona, cumplió 18 meses de estar cautiva en una de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua. Tras más de 500 días en cautiverio, la también integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, ha podido ser visitada en solo 12 ocasiones. La dictadura ha hecho caso omiso al llamado de la familia para que Barahona pueda comunicarse por vía telefónica con su pequeño hijo, a quien no ve desde el 13 de junio del año pasado. Familiares del sociólogo y economista nicaragüense Oscar René Vargas están preocupados por el deterioro del estado de la salud del preso político. Sus parientes señalan que requiere una buena atención médica para mantenerse con vida. Vargas, de 77 años, tiene afectaciones en el corazón. Le fue colocado en marcapasos hace apenas siete meses. El crítico de la dictadura fue capturado con lujo de violencia y agresividad el pasado 22 de noviembre. Según el medio digital Nicaragua investiga, sus familiares han solicitado de manera urgente continuar con las peticiones a la Cruz Roja y Amnistía Internacional y a todas las organizaciones de defensa de derechos humanos por la defensa de la salud de Vargas. Durante su discurso en la 27ª graduación de 34 cadetes del Centro Superior de Estudios Militares, el dictador de Nicaragua Daniel Ortega, una vez más despotricó contra los países a los que llama potencia, los que acusa de ser los causantes de la crisis económica que vive el mundo. El mandatario expresó que es un orgullo para su régimen que la institución castrense siga formando jóvenes para defender lo que él considera la paz, la estabilidad y la seguridad de los nicaragüenses. También aprovechó su discurso para felicitar al general Julio César Avilés, jefe del Ejército, quien volvió a jurar fidelidad a Ortega y le agradeció por el apoyo que brinda a la institución castrense. La justicia de Nicaragua redujo de 30 a 25 años de prisión la condena que le había sido impuesta al femicida René Maltés Rivas, quien asesinó a cuchilladas a la joven estudiante de medicina Cheylin Racheli Munguía, de 21 años, en junio de 2021. La modificación de sentencia la dieron los magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya. La abogada del femicida alegó que la jueza no tomó en cuenta los atenuantes a favor de su defendido, como el haber admitido los hechos y no poseer antecedentes penales. El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, y para Alison Yauska Salgado Rogama, de 18. Pidió 60 años de cárcel por el asesinato agravado y 40 más por el delito de tentativa de violación contra dos hermanas de 7 y 10 años, esto en Ciudad Belén. La jueza los declaró culpables este martes 13 en la culminación del proceso penal. El tercer procesado por estos mismos delitos es un adolescente de apenas 15 años, quien es hermano de Alison, que será juzgado en un tribunal de adolescentes. De ser encontrado culpable, pagaría una pena máxima de 6 años, según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, para los menores de edad que infringen la ley. La selección de Argentina, que se ha impuesto a Croacia con un 3 a 0 en Catar, disputará ante el ganador del Francia Marruecos su sexta final de una Copa del Mundo. En el primer tiempo, en 7 minutos, al contragolpe con dos golpes, Julián Álvarez provocó un penalti discutido, marcó un gol y desató a Argentina, que devoró a Croacia en un instante, desfigurada por todo lo que había planeado en la pizarra Lionel Scaloni. Y ejecutaron en el momento justo Lionel Messi y compañía para irrumpir en la final de Catar 2022 y confirmar la ambición del 10 por la Copa del Mundial. El delantero del Manchester City marcó también el 3 a 0, superada la hora del duelo. Messi, el autor del 1 a 0 de penalti, hizo una tremenda acción en el tercer gol, con la forma con la que desbordó al defensa que había centrado toda la atracción en este Mundial, Guardiol. Un partido considerado práctico, solvente, concreto y rotundo, que surgió en la mente del entrenador argentino Scaloni, planteó una emboscada a Croacia. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com www.articulos66.com